Damos gracias a Dios, Dios es bueno, amén, Él es bueno, Él es poderoso, Él es majestuoso y el día de hoy estamos contentos porque podemos lanzar al mundo este cántico de adoración, no sé si usted se goza con ello, pero si se goza, dele un aplauso fuerte al Señor, amén, damos gracias a Dios por eso, sabe, la música puede llegar a corazones que nunca, a veces la palabra o un sermón puede llegar y esta música nació de nuestra congregación, nació, hay una historia y en las semanas subsiguientes vamos a estar hablando de esa historia, pero queremos pedirle tres cosas a usted como es pionero y pionera aquí en Power Cities en español porque creemos que este ministerio va a seguir creciendo y no solamente va a ser una interpretación o un sencillo el que va a salir sino algunos para promover el mensaje del evangelio aquí en Dallas pero también alrededor del mundo, queremos pedirle tres cosas, primero cuántos tienen YouTube o tienen teléfono, cuántos tienen el teléfono, yo los veo que a veces en el sermón espero que estén siguiendo las notas por la guía verdad de la Biblia, pero yo quiero que vayan a YouTube ahora mismo si usted tiene su teléfono inteligente y le dé un me gusta a la página a lo que es el canal de YouTube de Power Cities Worship Español, Power Cities Worship Español, quizás usted ya le dio un me gusta a este canal pero si no lo ha hecho hágalo ahora mismo debemos apoyar nuestro ministerio de casa, segundo dele un like también, un me gusta a la canción, gracias a Dios que ya el viernes salió y ya hay algunos que la han visto muchos de ustedes ya la han visto pero si no lo ha hecho hágalo por favor y active hay una campanita que uno puede activar de notificaciones, yo la mayor parte de veces no las activo pero para este si la active para cuando salgan algunos videos promocionales o algo así usted y yo podamos también promocionarlo, promociónelo en sus redes sociales, en su Instagram, en todo, mándeselo a todas las personas, es un mensaje bueno de la palabra de Dios, amén, ¿cuántos están alegres por eso? Confiamos en el Señor y en el poder de su fuerza, bueno el día de hoy tenemos la bendición de poder continuar con nuestra serie de sermones y es un honor compartir la palabra de Dios hoy con toda la iglesia, este es el tercer mensaje que predico pero lo hago en el lenguaje del cielo en español, así que esta ha sido una serie de sermones impresionante, ¿por qué? porque al hablar de la oración del Padre nuestro estamos examinando frase por frase qué significa esto y es reconfortante saber que podemos acercarnos delante de la presencia del Señor y estar seguros de que Él nos escucha, la oración cambia nuestras vidas, ¿cuántos creen eso? La oración cambia nuestras vidas individualmente pero también colectivamente, hemos aprendido durante esta serie de sermones sobre la oración del Padre nuestro que la oración se trata de reconocer el nombre de nuestro Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, Él es supremo, Él es poderoso y majestuoso, también hemos aprendido que se trata de que debemos exaltar, su nombre santificado sea que tu nombre, Él no es un Dios, Él es el único Dios vivo y verdadero pero también se trata de reconocer, de confesar su reino en nuestras vidas, cuando oramos venga tu reino, en cada área de nuestras vidas debemos orar venga tu reino, hágase tu voluntad así en el cielo como también en la tierra, hace algún tiempo aprendí una breve oración que dice tu reino Dios, nada más ni nada menos que tu reino en mi vida, me impactó esa corta oración porque es lo que queremos, queremos que Dios, que Jesús reine en cada aspecto, en cada área de nuestras vidas, esta oración es simple pero es poderosísima, la oración también se trata de pedir y de confiar en Dios para que Él nos sostenga y para que nos provea todas nuestras necesidades, recordemos que oramos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Él es nuestro proveedor, con la fe de un niño clamamos a Dios todos los días, la semana pasada vimos cómo orar libera nuestra vida, vimos cómo perdonar libera nuestro ser, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a quienes nos ofenden, hay poder en confesar al Señor nuestros pecados pero también en extender el perdón a las personas que nos ofenden, pero el día de hoy vamos a ver acerca de la última frase de la oración del Padre Nuestro en esta serie de sermones titulada patrones de la oración, recordemos que uno de los discípulos le preguntó al Señor Jesús cómo orar y la respuesta fue la oración del Padre Nuestro encontrada en Mateo capítulo 6 del 9 al 13 que espero que para el día de hoy ya no la sepamos de memoria, la vamos a leer o recitar, dice así vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro, léalo conmigo, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación, más líbranos del mal porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, amén. Hoy estaremos estudiando la frase y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, excelente frase, sabe algunas versiones de la Biblia termina la oración del Padre Nuestro con esta frase, lo que vemos de porque tuyo es el reino, el poder y la gloria es una doxología que yo creo que fue añadida luego pero me fascina también cómo termina esta oración del Padre Nuestro. Hoy nos encontramos con esta última frase de la oración y creo que esta última frase nos habla de confiar en Dios mientras oramos, no nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal, también nos habla de la confianza en el Señor, pero qué significa no nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal, bueno hemos orado por su perdón de pecados que es parte de nuestra vida diaria, pero aquí abordamos una necesidad que también surge a diario, buscamos la ayuda de Dios en nuestra batalla en contra de la carne, en contra del mundo y en contra del enemigo de Satanás, este versículo se trata de confiar en Dios en las batallas más grandes que enfrentamos en nuestra vida, es la batalla de la vida cristiana, en la carne, en los ataques del diablo, cuántos viven en una batalla diaria, levante la mano y si no lo sabía déjeme decirle que todos vivimos en una guerra espiritual. Hoy vamos a ver tres cosas, vamos a ver la tentación, el problema de la tentación, segundo la realidad del mal y la promesa de victoria. Primero vamos a ver el problema de la tentación, nuestro Señor Jesús nos instruyó a orar y nos dijo no nos dejes caer en tentación, esta declaración presupone de que el liderazgo del Señor está en nuestras vidas, recordemos que el Padre Nuestro se presenta encapsulado en el sermón del monte, el sermón del monte fue dado a los discípulos, es decir a los discípulos del tiempo de Jesús pero también a nosotros después de muchos años, la oración del Padre Nuestro es para nosotros todos los creyentes, cuando nosotros venimos a nuestro Padre Celestial, Él es un Dios soberano, Él controla todo de nuestra vida, cuántos creen en la soberanía de Dios, es decir Él controla todo de nuestra vida pero también la palabra de Dios nos dice que si Él controla todo de nuestra vida entonces la pregunta que surge es Dios nos lleva a situaciones donde nosotros somos tentados a pecar, déjeme hacerle la pregunta, usted cree que Dios nos lleva a situaciones donde nos enfrentamos a la tentación, bueno la respuesta a esta pregunta es un rotundo no, Dios no puede hacer eso, sin embargo Dios si permite periodos de prueba en nuestras vidas en los que nosotros somos probados, si eres un seguidor de Cristo déjame darte las noticias, si eres un discípulo o discípula de Cristo serás tentado o tentada, algunos que llevamos algunos años en la vida cristiana otros llevan más, quizás han pensado que la tentación ya no iba a ser un problema con ellos pero déjame decirte que hasta el día que vayas a la presencia de Dios serás tentado, entonces la pregunta es cómo podemos, cómo podemos ser aprobados en medio de la tentación, el apóstol Santiago aborda este problema en Santiago capítulo 1 versículo 13 dice lo siguiente dice cuando sean tentados acuérdense de no decir Dios me está tentando, es lo que dice Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie, las palabras traducidas como tentación en Mateo capítulo 6 versículo 13 en la oración del Padre Nuestro también pueden significar adversidad o prueba, muchas veces nosotros tenemos en mente que la tentación es algo horrible, que la tentación es algo feo verdad, algunos dicen uy está siendo tentado hermana, ore más hermano, ore más, no está en la palabra hermano, no está en oración, la tentación no es simplemente algo que tiene una connotación negativa, la tentación nos puede llevar a crecer espiritualmente, la tentación nos puede llevar a conquistar algunas batallas para tener la victoria espiritualmente hablando, pero Dios nunca nos lleva al contacto directo contra el pecado o con el pecado sin embargo cada prueba que enfrentamos cada prueba que enfrentamos viene con el potencial de hacernos más fuertes o podemos caer en la tentación, yo nunca lo había visto así hasta que me puse a estudiar todo esto, cada prueba que enfrentamos tiene el potencial para hacernos fuertes en nuestra fe o también para que produzca una tentación que nos haga caer, la palabra nos dice aquí entonces Jesús que quiere que oremos, lo que nos dice es lo siguiente, el Señor quiere que digamos Señor por favor no nos lleves a una prueba que represente una tentación más fuerte que nuestro propio poder para resistirla, quiero volverlo a recitar para que le ponga ahí hashtag porque lo escribí yo, dice Señor por favor no nos lleves a una prueba que presente una tentación más fuerte que nuestro propio poder para resistirla, el Señor nos pide que oremos de esa manera, una vez más Santiago nos dice muy claramente que la tentación surge desde adentro de nuestro corazón el versículo 14 versículo 15 de Santiago capítulo 1 dice la tentación viene que dice la palabra de Dios dice la tentación viene de donde de nuestros propios que deseos los cuales nos seducen y nos arrastran de esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando se deja crecer da a luz la muerte hay un problema en el corazón de cada uno de nosotros la palabra atraído esa a menudo traducida como seducido o seducida el término malos deseos a veces se traduce como lujuria pero la palabra epitumia en el griego quiere decir un deseo excesivo un amor excesivo el pecado es un deseo excesivo y la palabra epipecado es como una epidemia es una es un virus que va para todos así es la palabra que encontramos aquí nuestro pecado es un virus excesivo y ese pecado que está en nosotros nos habilita si no estamos empoderados por el poder del Espíritu Santo para siempre pecar estamos diseñados para pecar es como los aparatos que venden y uno a veces los puede resetear y dice puede resetearlo a default nosotros estamos reseteados para pecar el pecado es una aseveración excesiva para querer hacerlo la palabra epipecado se describe como adulterio el deseo por otro amor no necesariamente de una persona sino otro amor que no es el amor de Dios si tú y yo no tenemos un deseo excesivo por las cosas de Dios entonces cualquier cosa que desplace a Dios de nuestros corazones es adulterio o idolatría cualquier cosa que quite a Dios del centro de nuestro corazón es adulterio o es idolatría eso es lo que nos dice la palabra de Dios aquí entonces cualquier cosa que nos desplace al Señor de nuestro corazón del reino de Dios en nuestro corazón es netamente pecaminoso nuestra carne está irremediablemente entregada al pecado cuando una tentación se nos presenta no es culpa del diablo no es culpa de Dios no es culpa de mi esposa ni de mis hijos ni de la iglesia ni del gobierno ni de la escuela es culpa mía es culpa tuya cuando somos tentados no digamos que es por las otras personas es mi culpa la palabra de Dios lo dice la tentación no es un pecado respire profundo si usted es tentado tentada no se preocupe la tentación no es pecado gloria a Dios cuántos dicen amén a eso porque usted dice uy ya llevo 20 años y todavía soy tentado no no se preocupe la tentación no es pecado el corazón es es el problema el problema es un problema del corazón el problema está en nuestro corazón por eso cuando oramos Señor perdona nuestras deudas estamos mirando hacia nuestro pasado cuando oramos el pan nuestro de cada día dánoslo hoy estamos mirando hacia nuestro presente pero cuando oramos Señor líbranos del maligno estamos orando hacia el futuro reconocemos que no podemos por nosotros mismos que el pasado lo perdonó Cristo que el presente él lo provee pero en el futuro necesitamos la protección del Señor en nuestras vidas creemos y dependemos del Señor el reino de los cielos en nuestro corazón por eso todos los días debemos orar de esa manera Señor venga a tu reino ayúdame o Dios a entender que mis pecados ya fueron pagados en la cruz pero que todos los días yo soy tentado para regresar atrás usted se levanta el día de hoy y su carne no puede ser menos carne cuando usted se levanta le dije en inglés nuestra nuestra carne no puede ser menos carnívora o así por decirlo no podemos levantarnos y decirnos no tengo carne ya no estoy sujeto al pecado claro que no porque espiritualmente tenemos la ley de Cristo pero vivimos en un cuerpo pecaminoso y debemos orar por la protección de Dios cuando caminamos debemos orar para hacer de bendición a otros para ser buenos ciudadanos del reino de los cielos y por eso ningún hombre o mujer debe enfrentar el futuro sin un pasado limpio porque cuando nosotros venimos y confesamos nuestro pecado delante del Señor el Señor nos limpia nuestro pecado nos limpia de toda maldad y podemos enfrentarnos hacia el futuro que tiene para cada uno de nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y por eso en romanos capítulo 7 el apóstol Pablo dice el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que quiero hacer lo hago y dice miserable de mí quien me librará de este cuerpo de muerte cuántos han estado ahí no levante la mano pero todos todos hemos estado en una situación donde decimos ya no voy a decir esas palabras ya no voy a cometer ese pecado y mañana lo hacemos otra vez cuántos hemos estado en una situación donde decimos ya no voy a ofender de esa manera le prometo al Señor me arrepiento en óleo y ceniza y venimos otra vez y lo hacemos hay una incapacidad irreconciliable entre la carne y el espíritu hay una batalla espiritual y el enemigo quiere que nosotros caigamos por eso necesitamos a Jesús necesitamos a Cristo todos los días necesitamos a nuestro Salvador no solamente para confesión de pecados para la vida eterna sino para vivir esta vida el cristianismo no es después de la muerte el cristianismo es en esta vida venga a tu reino hebreos 2 18 dice debido a que él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas Jesús pasó por todas las pruebas usted puede decir pero es que yo he sido probado en esto pero Jesús pasó por todas las pruebas y porque él pasó las pruebas él puede ayudarnos a nosotros en ti right dice lo siguiente cuando decimos no nos metas en tentación pero líbranos del mal no está diciendo que el Señor nos tienta a nosotros lo que está diciendo es que él nos equipa para pasar victoriosamente por la prueba de nuestra fe lo que estamos orando es Señor ayúdame a pasar victoriosamente por la prueba de mi fe muchos personajes en la escritura fueron tentados el padre Abraham padre Abraham fue tentado Abraham Isaac Jacob Moisés Esther Job hasta la esposa le dijo maldice a Dios y muérete mejor muérete Job el Señor le puso a él en su corazón y le dijo no 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 yo sé que mi Redentor vive él fue tentado en muchas áreas entonces la cuestión no es si vamos a tentar a ser tentados la cuestión es cuando y cómo como nosotros respondemos a nuestras pruebas va a determinar si es una prueba para tentarnos para fortalecernos o nos hace caer el proceso de la tentación y el pecado siempre es el mismo aquí va aquí va ok si no me ha prestado atención présteme atención a pellizca el que está al lado si se está durmiendo que lo dudo pero aquí está el proceso de la tentación siempre es el mismo siempre es el mismo desde Génesis aquí va el pecado comienza por la seducción que es la atracción usted comienza a pensar en eso instintivamente consciente inconscientemente comienza a pensar la atracción pero después de que comienza a pensar comienza a concebirlo usted dice lo voy a hacer no me importa lo que pase yo me lo merezco lo tengo que hacer ya ha concebido el pecado después viene el nacimiento del pecado usted lo hace lo hace disfruta en el momento pero después siente muerte y separación y como siempre me gustan las ilustraciones lo voy a ilustrar con una barrita de chocolate sabe las etapas van aquí primero comienza con la seducción y la atracción anoche ahí en la alacena de mi casa vi tres barritas ya me comí dos en los dos primeros servicios por eso estoy con mucha energía entonces cuando yo veo la barrita yo digo me merezco la barrita aunque el doctor diga que no me la debo comer porque me va a engordar él quiere ver a todo mundo flaco esto no me importa yo quiero mi azúcar y yo comienzo a racionalizar y comienzo a decir yo me merezco la barra lo voy a agarrar sabes que lo voy a planear las voy a poner al lado de la ipad de la biblia me los voy a llevar para mañana y me las voy a comer usted comienza como dicen algunos teólogos dicen que en la etapa de seducción y atracción en el pecado es como cuando bailamos pero con el diablo con los demonios dice que nosotros comenzamos a conciliar hacer una spiritual dance una danza espiritual será que sí será que no yo me lo merezco y comenzamos con eso en nuestra mente la seducción atracción después viene la concepción usted dice lo voy a hacer ya me subí al carro llegué me merezco la barrita me la voy a comer y la planeé cómo me la voy a comer veo el empaque y todo y entonces ya está concebido la decisión es lo voy a hacer cuando lo voy a hacer lo voy a hacer en todos los servicios el nacimiento del pecado viene cuando decido abrir la barrita esta no quiere abrir señor la abro y entonces el nacimiento del pecado es qué rica barrita chocolate de lechita no lo puedo compartir porque es coronavirus es esa época no lo puedo hacer pero después después me siento mal porque lo hice me comí tres son 70 en esta y 150 en las otras lo que significa 45 minutos en la máquina mañana no puede ser y comienzo a sentirme mal no le ha pasado así comienza el pecado usted se acuerda porque lo hice pues soy un tonto vuelvo a ser y ahí estamos otra vez más y la palabra de dios nos dice no la pregunta no es si vamos a ser tentados vamos a ser tentados la pregunta es cuándo y cómo vamos a responder a la tentación la pregunta no es simplemente di no a la tentación eso es ser simplista las personas dicen nada más di no y ahora hermano no no es eso el punto es debemos desarrollar una pasión interna más grande por el amor de dios que por el chocolate o cualquier otra cosa porque lo que lo tienta usted puede no tentarme a mí lo que me tienta a mí no le puede tentar a usted pero usted sabe en las áreas que está siendo tentado o tentada y la palabra de dios nos dice que debemos desarrollar una pasión más grande que nos permita ser fieles a dios se acuerda de jose jose fue tentado por la esposa de potifar diariamente y dice la palabra que lo seducía y lo atraía es lo que dice la palabra de dios tenía ahí la carnada todo el tiempo le decía qué bonito te ves uy este hebreo tan lindo las palabras y todas las cosas la seducción pero jose había desarrollado un amor más grande que la pasión que pudiese sentir en ese momento de tentación los comentaristas dicen que la esposa de potifar no estaba nada mal tenía todo el dinero del mundo tenía todas las cremas del mundo todos los vestidos del mundo pero jose dijo lo siguiente fíjese lo que dice dice cómo haría tal cosa y pecaría delante de dios hay una pasión más grande por dios y cuando hay una pasión más grande por dios entonces hay un sentido de lealtad más grande por dios no por la mujer sino por dios pero también nos habla este pasaje de la realidad de la maldad vivimos en un mundo espiritual le guste o no satanás está como león rugiente buscando a quien devorar hay una realidad espiritual y hay una batalla espiritual usted se levantó hoy con toda la energía para venir a la iglesia y le aseguro que pasaron cosas antes de llegar acá porque el enemigo no quiere que usted y yo crezcamos espiritualmente y sabe le va a atacar en áreas que casi siempre son lo mismo para que usted no ore para que usted no estudie la palabra de dios y para que usted no esté en comunidad casi siempre lo mismo el enemigo va a hacer todo usted se discute con la familia cuando no se discutió toda la semana se discute antes de venir porque porque el enemigo quiere meter cizaña él quiere matar hurtar y destruir pero muchas veces le echamos la culpa al diablo le echamos la culpa a la carne le echamos la culpa a la esposa al esposo le echamos la culpa a los hijos al gobierno a la iglesia a la convención a todo mundo menos a nosotros mismos y la palabra de dios nos dice que el enemigo quiere que nosotros traigamos culpa que nosotros traigamos desgracia delante de los ojos de los hombres que nosotros dejemos quedar a dios en mal que digan a ese cristianito ese cristianito aleluyón mire lo que hizo es un descrédito sabe el enemigo siempre quiere lo mismo la palabra en el original en santiago capítulo 1 versículo 14 donde dice que de sus propias concupiscencias ha traído la palabra nos habla de carnada el enemigo siempre sabe que carnada ponerte y la carnada siempre va a ser en el área que a ti te gusta y si tú estás en dieta va a haber todo lo que no te gusta y lo que te gusta aún más porque porque va a haber la carnada la carnada si el problema es tú la manera como hablas van a haber muchas oportunidades ahora el enemigo no está en todo lugar usted sabía eso no el enemigo no es omnipresente el único omnipresente se llama quien dios cristo sabemos pero el enemigo tiene fuerzas espirituales llamadas demonios y cuando usted habla y usted dice yo soy malo yo siempre digo cuando usted confiesa los demonios a un teólogo que leí esta semana decía así como creemos en la escritura que hay ángeles que acampan alrededor de los creyentes también hay demonios que acampan alrededor y cuando los demonios que lo escuchan a usted decir yo soy malo yo siempre digo cuando lo escuchan en algún argumento el enemigo viene y ataca esos demonios vienen y suscitan situaciones para que usted caiga y deshonre el nombre de cristo y no traiga gloria a cristo porque usted y yo somos conductos de la gloria de dios usted y yo somos conductos de la gloria de dios por eso efesios capítulo 6 versículo 11 y 12 dice pónganse toda la armadura de dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales y yo sé que algunos gremios sobre todo el gremio bautista a veces como que minimiza un poco lo de la fuerza espiritual de la batalla espiritual pero nosotros creemos que hay una guerra espiritual y si usted quiere servirle al señor va a haber una guerra espiritual va a haber una batalla espiritual hay una realidad de la maldad todos los días por eso debemos apropiarnos de la palabra de dios tim keller uno de los pastores que a veces leo dice que debemos tener una distinción entre la causa y la ocasión para el pecado no debemos este mezclar estas dos por ejemplo él dice que si usted toma un examen de álgebra y usted falla en el examen de álgebra usted falló porque no estudió ni se sabía el material cuántos jóvenes dicen amén no digan amén pero algunos han estado ahí usted puede decir siempre que si el maestro no le hubiera puesto el examen usted no hubiera fallar la culpa es de quién del maestro claro que no esa fue la ocasión para que usted cayera pero usted cayó porque usted no se preparó así es la tentación ahí está la barra de chocolate usted la ve todos los días hasta que decide comerse una diaria y no se sacia con una sino con dos y con tres porque pues una no es ninguna y cae en la tentación sucumbe se siente mal y usted se siente cuando usted cae y cae y cae siente que no puede salir no dígame pero así pasa y usted dice cuándo podré salir y por eso la oración del padre nuestro es una oración de guerra espiritual sabe por qué porque segunda los corintios 10 3 y 5 dice somos humanos pero no luchamos como lo hacen los humanos usamos las armas poderosas de dios no las del mundo para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a dios capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a cristo cómo podemos ser victoriosos en contra de la tentación cuando obedecemos a cristo tenemos un espíritu de poder espiritualmente hablando para tomar todo pensamiento cautivo a la obediencia a cristo sabe que todo comienza en los pensamientos todo lo que usted y yo hacemos cuando caemos en tentación comienza aquí en el pensamiento y en el corazón usted comienza a pensarlo por tiempo hay adulterio espiritual porque no le somos leales a dios y concibe el pecado y por ende la muerte sabe que significa la muerte en la biblia separación usted se siente separado de dios dice no ya para que voy a la iglesia eso no sirve yo le traté pasó no funciona traté de ir al estudio bíblico no funcionó eso no funcionó traté de escuchar todos los del padre nuestro tampoco funcionó sabe por qué porque no es en nuestras fuerzas es a través del poder del espíritu santo de dios amén pero tenemos lo tercero que es la promesa de victoria el poder de la tentación no tiene más fuerza en nuestra vida que lo que nosotros le dejamos tener si nosotros queremos permanecer firmes nuestro dios nos ha dado promesas en la escritura que nos sirven en los momentos de tentación la tentación puede ser poderosa pero no es más poderosa que nuestro salvador y señor jesucristo el pecado puede tratar de hacernos caer y el enemigo puede tratar de capturarnos pero cristo venció en la muerte resucitó y nosotros tenemos poder en la sangre de cristo esa frase es una frase de entrega al señor señor no nos dejes caer en tentación señor yo reconozco que necesito que no puedo yo mismo yo misma en mi propia emoción en mi propia fuerza entonces qué hacemos clamamos al nombre de jesús de su poder y dice la palabra de dios que jesús oró por aquellos que iban a ser tentados es decir por usted y por mí en juan capítulo 17 versículo 15 dice no te pido que los quites del mundo sino que los protejas del maligno jesús hay una oración la del padre nuestro y yo creo que esta es otra oración como la del padre nuestro una fue el modelo y otra es jesús orando por sus discípulos esta oración nos dice mucho pero en esta oración jesús oró por nosotros jesús oró por mí para que yo no cayese en tentación jesús oró por ti para que tú no cayese en tentación él dijo señor no te pido que los quites del mundo sino que los protejas del maligno te pido que los guardes de la tentación que los guardes de los esquemas malignos el enemigo siempre quiere hacer lo mismo hay una táctica del enemigo que siempre la misma es siempre la misma entonces cuando te sientas tentado o tentada haz lo siguiente te quiero ofrecer algunas cosas prácticas porque crecí en la iglesia y no me acuerdo de muchos sermones simplemente de aquellos que fueron prácticos así que ya le di la teología ahora le doy la práctica dice lo siguiente cuando te sientas tentado haz lo siguiente primero adora su nombre cuando usted y yo nos sentamos tentados entonces lo que vamos a hacer es adorar el nombre del señor señor yo me siento tentado en este momento pero yo adoro tu nombre señor yo confieso tu nombre pon alabanzas canta yo confío en ti o la que te guste no sé menos la que no es cristiana porque esa no te va a ayudar para nada pero canta el señor adora su nombre señor yo no entiendo mis circunstancias yo no entiendo mi dolor yo no entiendo las situaciones alrededor mío yo no entiendo por qué estoy así pero yo adoro tu nombre señor a quién iré si sólo tú tienes palabras de vida eterna señor tú estás conmigo tú has prometido estar hasta el final de mis días señor tú estás aquí tú estás conmigo como poderoso gigante tú y yo clamamos al señor adoramos su santo nombre segundo confiamos en su poder me gusta que debemos confiar en su poder señor yo confío en tu poder tú me puedes librar de cualquier tentación señor yo confío en tu carácter en tu providencia en el control absoluto sobre todas las cosas yo no entiendo todo lo que me está pasando pero yo confío en tu poder cuántos creen en el poder del señor el señor liberta corazones el señor liberta nuestras vidas tercero proclama su palabra proclama su palabra nuestro señor jesús cuando fue tentado dijo escrito está el señor jesús no se puso al tú por tú con el enemigo no por eso cuando yo veo a personas poniéndose al tú por tú con el enemigo yo como que cuestiono eso porque yo no veo a jesús poniéndose al tú por tú no dime cuál es tu nombre ahora misma no el señor dijo escrito está escrito está con autoridad en la palabra no sólo de pan vivir al hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios y la segunda tentación él dijo escrito está no tentarás al señor tu dios jesús finalmente le dijo a satanás por última vez apártate de mí satanás escrito está debes adorar al señor tu dios debes obedecerle solamente a él cuando usted y yo estamos tentados entonces nosotros profetizamos la palabra profetizar es declarar la palabra de dios la verdad de la palabra de dios nosotros proclamamos la palabra de dios nosotros decimos sí yo me siento solo pero nunca estoy solo porque el señor está conmigo yo me siento derrotado pero la palabra de dios dice derrotados más no destruidos yo me siento que no puedo pero el poder de dios se perfecciona la debilidad yo me siento que no tengo ninguna fuerza pero la palabra de dios dice que él me da las fuerzas yo siento que no tengo oportunidad pero la palabra de dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana yo siento que no puedo pero es por gracia por la fe en el hijo de dios confesamos profetizando que es la verdad de la palabra de dios el enemigo es alérgico a la palabra de dios a él no le gusta la palabra de dios cada vez que profetizamos la palabra de dios que declaramos la verdad él se tiene que ir porque no le gusta la palabra de dios al enemigo no le gusta su palabra ya se la conoce porque usted se la ha dejado saber pero la palabra de dios no le gusta dice uy con ese no me meto ese siempre está profiriendo palabra de dios me voy con el otro que no se sabe todas las de reggaetón menos la palabra con ese va la otra característica es pelea en comunidad no con la comunidad sino en comunidad no estamos solos yo he necesitado de la comunidad muchas veces a veces yo a veces yo también siento y digo señor necesito gente que ore por mí y ahí ha estado la comunidad al lado mío el señor está con nosotros sabes en efesios cuando dice y habiendo este peleado la batalla estás firmes y la figura en el griego es de que cuando tú estás exhausto y cuando ya te estás a punto de rendirte entonces el señor está al lado y él pelea por ti tu batalla el señor te dice yo estoy contigo dice al punto donde te sientas ya no poder es lo que dice en capítulo 6 el original dice cuando estás a punto de renunciar el señor está contigo y habiendo estado firmes poner la armadura de dios pelea en comunidad por eso tenemos grupos de estudio tenemos el discipulado tenemos un discipulado que va a comenzar tenemos grupos oicos en las casas en donde hablamos de la realidad de la vida donde hablamos de la palabra de dios lo último es espera en sus promesas la palabra de dios tiene muchas promesas muchas promesas déjame te leo algunas nada más para que tengas en mente esto dice isaías 43 2 dice cuando pases por aguas profundas yo estaré contigo cuando pases por ríos de dificultad no te ahogarás cuando pases por el fuego de la opresión no te quemarás las llamas no te consumirán qué bendición primera de corintios 10 13 dice las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan y dios es fiel no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar cuando sean tentados él les mostrará una salida para que puedan resistir segunda de pedro capítulo 2 versículo 9 a dice como ven el señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a dios él nos rescata en nuestras pruebas queridos queridas debemos apropiarnos de los recursos que nos ha dado el espíritu santo en el poder de la palabra de dios y vestirnos de la armadura de dios cuando estemos peleando y sintamos no poder seguir el señor pelea nuestras batallas él pelea nuestras batallas hermanos la victoria es nuestra nosotros no peleamos por la victoria sino desde la victoria lo vuelvo a repetir no peleamos por la victoria porque la victoria ya la ganó cristo en la cruz peleamos desde la postura de la victoria cristo ya venció él hará su parte pero nosotros necesitamos pelear la batalla de la fe necesitas ayuda en la batalla en contra de la tentación creo que todos nosotros la necesitamos dice la palabra de dios el que cree que esté firme mire que no caiga ponte sobre tus pies en esta tarde con ese entendimiento podemos orar al señor y decirle señor no me metas en tentación más líbrame del mal señor yo no puedo por mí mismo mi misma yo necesito de ti necesito de ti podemos orar y decirle señor no me metas en tentación líbrame del mal porque tuyo es el reino del poder y la gloria por los siglos de los siglos amén voy a hacer un llamado en esta oportunidad porque creo que todos tenemos circunstancias y situaciones difíciles en nuestra vida todos tenemos batallas todos tenemos batallas y déjame decirte no estás solo ni sola el señor está contigo la gracia de dios es suficiente si has caído puedes el día de hoy levantarte porque dios está contigo si estás sin fuerzas el señor te provee las fuerzas si no quieres continuar el señor te dice aquí estoy contigo yo tomo tu lugar ven a cristo cristo fue tentado pero fue victorioso ahora la tentación como digo no es una connotación negativa nos puede ayudar a crecer espiritualmente así que todos podemos venir al señor y decirle aquí estoy delante de ti señor mientras entonamos una estrofa de este cántico tú vienes al señor y le dices señor yo confío en ti te entrego mis pruebas mis circunstancias mis problemas señor yo quiero ser victorioso yo quiero ser victorioso qué tal si cantamos esta canción que el señor ha puesto en este ministerio yo confío en ti confiamos en tu poder señor aunque yo no lo pueda ver en la batalla yo sé que tú vas a hacer algo dile al señor ven a cristo ven al altar ven a jesús él está aquí dile a cristo aquí estoy oh dios y aunque no pueda ver y aunque no pueda ver que yo en tu poder yo confío en ti dile al señor yo confío en ti señor yo confío en ti ven a cristo ven a cristo déjale tus cargas tus pruebas tus circunstancias aquí está cristo Él está aquí Él está aquí para restaurar para levantar para animar ven a jesús ven a jesús díselo al señor una vez más cuando haya tempestad tu nombre tu nombre invocaré ven a cristo dile aquí estoy tú siempre has sido fiel tú siempre has sido fiel y en ti descansaré Cristo Cristo cuando haya tempestad oh tu nombre invocaré Señor díselo al señor díselo al señor oh sí señor tú siempre has sido fiel Señor que en ti descansaré Cristo 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 no 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 no